¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Accidente múltiple acá en la vía Quito. La vía Quito, al menos uno, dos, tres camiones y un container, como ustedes pueden ver. Este container que podemos ver acá, nos comentan personas que están acá que perdió pista, o quizás perdió los frenos, y se llevó este pasamano, que siempre acostumbran a tener las vías, y se llevó los camiones que vemos hacia el fondo, en el abismo, ¿no? Vemos que agentes de tránsito ya se acercaron al lugar, sin embargo, podemos ver que este container estaría a punto de virarse. Pedimos a los amigos que están cerca de esto, hacerse a un lado, puede virarse esto, y puede ocasionar alguna muerte. Así es que, mis queridos amigos, es lo que tenemos acá vía Quito. Todos los transportes que se dirigen hacia Quito, la Amazonía, están bloqueados por este múltiple accidente. Los accidentes que podemos observar, todos, son camiones grandes. Al parecer, según nos cuentan moradores que vieron esto, que este container que está acá, vino de atrás y se llevó a todos los, a los demás vehículos que estaban al frente. Hasta el momento no hemos podido constatar ninguna muerte. Esperamos ver, sí, ahí vemos ahí abajo, al fondo, tratando de liberar a una persona. Tratando de liberar a una persona que está atrapada en un camino. Lo importante, por el momento, Nos dicen que no habrían cadáveres aún, o sea, muertes. Esperamos que en el transcurso de la transmisión podamos contarles algo. Vamos a hacernos un ladito, porque parece que van. Vamos, mis queridos amigos, desde acá, desde la provincia de Sáchila. Muy tempranas horas de la noche, y este accidente está acá. Estamos viendo que ya llegó también al sitio, cuerpo de bomberos, rescate, para poder tratar de sacar a las personas que están abajo, en un barranco, en un hueco. Vamos a sacar el zoom para que nuestra imagen no se distorsione. Pedimos disculpas, hemos tratado de que la pantalla sea horizontal, y no, no ha sido posible, pero estamos transmitiendo cómo se dieron los hechos. Hay una vía como una especie de variante, sin embargo, se puede ver al fondo los camiones. Todos los vehículos que están acá son vehículos pesados. No sabemos hasta qué hora se abrirá el paso. Acá tenemos ya una persona herida, que ya lo rescataron. Por seguridad, no vamos a enfocar, no vamos a enfocar, pero sí ya tienen un rescatado ya de este terrible accidente, múltiple accidente de vehículos pesados acá en este sector. Ya tiene una persona dándole los primeros auxilios, el cuerpo de bomberos. No nos esperábamos en este viaje que estamos haciendo, no nos esperábamos encontrarnos con esta situación, pero así pasan las carreteras. La carretera, a propósito, está lluviosa, muy lluvioso en el momento preciso donde estamos transmitiendo. Miren cómo podemos ver, este carro quedó allí la mitad del transporte en la vía y la otra mitad en el barranco. Eso es lo que tenemos. Este vehículo en un simple movimiento podía irse abajo también al barranco y abajo hay más vehículos volcados, atrapados por este mismo impacto que causó. Según nos comentan los moradores que estuvieron acá, este sería el que se fue llevando a todos los vehículos que venían adelante. ¡Gracias! Gracias.